Inter de Milán, pero la sub-20, si no mal me equivoco, a la superior. Miren eso, what the fuck, loco, what the fuck, tipo sombrerito. Miren eso, la lucha hasta el final, what the fuck, look, casi un golazo. Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy les traigo nueva video reacción para el canal, y sí, voy a reaccionar a Valentín Carbone. Un jugador que está dando mucho de qué hablar en Argentina de aquí a futuro. Así que vamos a ver qué tal. Como dice Luisito Comunica, ahora sí viene lo chido. Está con la camiseta del Inter, actualmente juega en el Monza de la Serie A de Italia, en el club Monza. Está a préstamo del Inter de Milán, así que ojito a esa edad. Es el número 10 ahí por lo que estoy observando, lo tuvieron que parar con falta. Ok, es muy bueno, miren, es rápido, es veloz, ahí está con la 20. Es rápido, es muy bueno, miren. Wow, a ver, wow. Uy, qué golazo, qué golazo. Obviamente creo que estas son las inferiores del Inter, si no mal me equivoco, y cositas así. Este crack, este jugador promesa de la selección argentina, tiene tan solo 18 años, a unos meses de que cumpla los 19. Ojito hacia otro dato que les estoy soltando poquito a poquito, suave, suavecito. Qué pase le puso al compañero loco. What the fuck? Uy, qué taquito, qué bueno. Ahí está, ahí está. Miren eso, como, uy, qué taquito con la 38 del Inter, ¿ok? Su rol principal en el campo de juego es medio centro ofensivo, ¿ok? Su rol secundario está con la 10 de carbón. Qué golazo. Su rol secundario es de media punta, o sea, es un 10, y también juega como extremo por derecha, ¿ok? Díganme en la caja de comentarios si está, si está convocado o está jugando en las Olimpiadas, creo, o las Pre-Olimpiadas que se está jugando actualmente, que hace poco empezó. Díganme en la caja de comentarios, para la selección argentina, obviamente me refiero, ¿no? Díganme en la caja de comentarios si es que está jugando o no, si que ha sido convocado. Pero eso sí, ha jugado en la selección argentina sub-20, hace, hace unos meses atrás, jugó el mundial de, con la selección argentina sub-20, así que, pilas con ese dato, pilas, pilas. Miren eso. ¡Wow! Tiene marca, tiene control de balón, o sea, tiene buen dominio, es rápido, tiene buena misión, buena mentalidad, aparte tiene cuerpeo y todo. Miren, miren, ¿what the fuck? Qué bueno es este muchacho. Haré un espacio publicitario porque les diré que se suscriban si te está gustando este video. Suscríbete, activa la campana, deja un buen like, un buen me gusta, un buen pulgar arriba a este video. Comenta qué jugador, qué crack, crees qué video reacciones, ya sea de 24 años y menor, ya sea de cualquier nacionalidad, cualquier país. Comparte para que más cracks vengan y vean mis videos, mis video reacciones, valga la redundancia, para que YouTube me siga recomendando. De antemano, muchas gracias y pues sigamos con el video, ¿ok? Miren, la lucha hasta el final, ¿what the fuck? Qué bueno este muchacho, miren, Carboni la lucha hasta el final, ¿ok? Quiero ver que juegue con la camiseta del Monza, ¡wow! ¿qué taco? Con la camiseta del Monza, no he visto aquí, solo estoy viendo jugadas con el Inter. ¡Qué buen pase! Le dio a su compañero así de... Se la... se dio un pase tipo sombrerito, miren eso, la lucha hasta el final, ¿what the fuck? ¡Uy! Casi un golazo. Miren, tiene marca, tiene buen control de balón, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¡Uy! Casi le sale un golazo. ¿What the fuck? Muy bueno, muy bueno. ¡Qué buen control de balón tiene! Tiene marca, vuelvo y les repito, tiene tan solo 18 años, bueno, ya va a ocurrir los 19 en pocos meses, y además juega como medio centro ofensivo, también juega como media punta y extremo por derecha, ¡qué golazo! La lucha hasta el final. Ok, este, por lo que estoy viendo es con las inferiores del Inter, pero tiene muy buena pinta. Tiene la 10 con el Inter de Milán. ¡What the fuck? Llevar la 10 es increíble. Miren eso, miren eso, miren eso, ¡uh! Esto tuvieron que parar con falta. Ahí está, miren que tiene buen control de pie, es zurdo por lo que estoy observando, domina muy bien la pierna zurda. Miren, lo tienen que parar, lo tienen que detener con falta. ¡Uy, qué buen pase el compañero! ¡No, se nos come el compañero! No puede ser. Pero antes que nada, darles crédito correspondiente al video original de Brasil S. Code. Brasil S. Code. Te dejaré el video original en la descripción de este video si es que no quieres ver toda mi video reacción. Ya le di like, estoy suscrito a su canal, así que vayan y vean el video original y suscríbanse, activen la campana en el canal de él. Créditos totales nuevamente para el creador contenido Brasil S. Code, así que sigamos con el video. Bueno, ya le di su like también, así que fila. Miren, eso tiene marco. O sea, básicamente es un jugador muy completo de medio campo para adelante, ¿ok? Es muy completo. Por eso quiero que me digan en la caja de comentarios si es que está jugando para las actuales olimpiadas, creo, o pre-olimpiadas para la selección de Argentina, Sub-23. Entonces, quisiera saber, díganme en la caja de comentarios, miren eso. Uy, qué buena, se lo llevó el arquero y el compañero, qué buen centro en el clásico contra el Milan. Qué buen centro, se lo llevó el arquero y qué buen centro le puso a su compañero. Miren, tiene marca, ahí está con la 38, él ha vestido la 38, la 50 y pico y la número 10, ¿ok? Pero en la selección Argentina Sub-20 del Mundial de hace unos meses acá, el año pasado básicamente, para la selección Argentina Sub-20 vistió, qué pase tan hermoso le puso a su compañero. Vistió la camiseta número 10 de la selección Argentina Sub-20. Así que, este muchacho va a dar mucho, pero mucho de qué hablar de aquí a futuro para los clubes europeos. Tiene muy buena pinta, brother. Miren eso, tiene la 10 ahí con el Inter de Milán. Aquí no he visto jugadas con la selección de Argentina, no, 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 no he visto. Creo que en mis anteriores video reacciones que hice de Valentín Barco y de Claudio Echeverry. ¡Wow! ¡Qué golazo! El man básicamente juega con la 10. Ahí hay unas escenas con él jugando con la 10, junto a Claudio Echeverry y creo que Valentín Barco, si no mal me equivoco. Entonces, igual, ¡uy! ¡Qué buen pase le filtró al compañero, pero tuvieron que detener con falta! Bueno, y les digo, este muchacho tiene control de balón, tiene visión de balón, es rápido, tiene marca, tiene pase, tiene control muy, pero muy de calidad. Miren ahí, miren, no se la pueden quitar, tiene, aparte con el pie zurdo, domina exquisito el balón. Nah, este muchacho es muy guay, es muy bueno. Antes que nada, que termine el video, voy a mandar sus respectivos saludos y créditos a un brother, aquí está de Valentín Barco, que hice el video. Ahí está Valentín Carboni, el número 10 con la selección argentina, ¡qué golazo! Ok, ya reaccioné en el video de Valentín Marcos a Valentín Carboni, que es el número 10, y me comenta. Ese día, Valentín no es Valentín Carboni, otra joya que actualmente juega en el Monza de Italia, seguido del Inter. Por si te interesa reaccionarlo, un gran abrazo a IgnacioCuben8204 por haber dejado su comentario y recomendarme a este crack, a este jugador promesa de la selección argentina. Y le respondí con un comentario que va a haber video hoy, que créditos totales para él. Así que, saludos para IgnacioCuben8204, que pues gracias por recomendarme. Así que, filas, comenta aquí abajito para darles una nueva video reacción de un jugador, y así saldrás en el video, ¿sí? Miren eso, qué buen pase de Valentín Carboni, pero las aprovechó el compañero. Miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren eso, qué buen pase filtrado al compañero que tiene en el Inter. Aquí, por lo que estoy viendo, son solo jugadas con el Inter de Milán, pero la Sub-20, si no mal metido, por la anterior. ¡Miren eso, Wasta! ¡Cuál es loco, Wasta! Tiene buena visión el muchacho, vuelvo y les digo, tiene cuerpeo y todo. ¡Wow! ¡Es bueno este mago! Así que, filas con eso, Crack. Créditos totales para Brasil Scout, video original en la descripción de este video. Así que, bye bye, Cracks. ¡Nos cuides!